El sector de la construcción tendrá un año complicado para 2021, derivado sobre todo por la reducción del 61% en el gasto en infraestructura en el presupuesto de egresos de la Federación, advirtió Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. El presupuesto federal para obras se concentra en cinco estados donde se realizan los megaproyectos del presente sexenio, por lo que el decremento en el gasto no solo afectará a Jalisco, sino la mayoría de las 32 entidades federativas. Para este 2020, la Federación asignó 1.700 millones de pesos para el Estado y para el año próximo apenas se prevé gastar 664 millones de pesos. Lo que nos preocupa es la tendencia que llevamos en los últimos cinco años. En 2015, el presupuesto federal para invertir en el Estado de Jalisco era de 12.000 millones de pesos, un poco más. En 2016, se redujo 23% para pasar a 9.200 millones de pesos. En el caso de Jalisco, se tiene proyectado para 2021 una inversión en infraestructura de 8.975 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en 9.5% al presupuesto inicial de 2020, el cual fue de 8.197 millones. Del río Madrigal, ponderó que Jalisco y Querétaro son los únicos estados que no cayeron en la inversión en el sector de la construcción en el país. Añadió que la obra privada ya comienza a mostrar señales de recuperación luego de que con la pandemia el sector prácticamente se paralizó. Con la llegada del COVID, la inversión privada en infraestructura se detuvo. Sin embargo, la obra privada ya está empezando a mostrar señales de recuperación. Subió el 5% en el último mes en el que se tiene registro. Esto quiere decir que ya empezamos a tener una tendencia positiva que esperamos que se mantenga. A nivel local, la Cámara de la Construcción espera que 2021 sea un año de recuperación para el sector y en ello ayudará la aplicación del crédito de 6.200 millones de pesos que ejerce el gobierno estatal. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.